Hola que tal amigos, bienvenidos a esta reflexión en movimiento. Yo soy Mos y me da una alegría enorme estar contigo nuevamente, después de algún tiempo de no estar haciendo la grabación de estas cápsulas. Que bueno que estamos hoy nuevamente reuniéndonos. Hoy te quiero hablar acerca de las preocupaciones, acerca de las tensiones. El hecho de que puedas comprender que con tensionarte y con preocuparte no vas a ganar nada, no ganas mucho. Tu sistema inmunológico en el cuerpo puede verse afectado precisamente por tantas tensiones que tú estás experimentando. Y la manera en la que puedes soltar este tipo de situaciones es reconociendo, evidentemente con un entrenamiento en la mente, reconociendo que cada situación que tú vives en este momento, en este instante, tiene la particularidad de convertirse en una lección, en un aprendizaje que te va a llevar totalmente a ver las cosas de otra manera. Mira, tienes cosas por hacer en tu oficina, cosas por hacer en tu casa, cosas por realizar con tus seres queridos. Tienes muchas actividades, pero cada una de ellas tiene su tiempo, tiene su espacio, tiene su lugar. A veces nos preocupamos y nos tensionamos porque pensamos que unas actividades son más importantes que otras. En realidad deberíamos de tener la capacidad de comprender que cada actividad que hacemos es total y merece nuestra atención al 100%. Merece totalmente nuestra expresión amorosa totalmente. La mejor manera de no sentir esa tensión, esa aprensión por las cosas que tienes que hacer, esa preocupación es simplemente hacer todo con amor. Y si hay cosas que no te gustan, recuerda que eso es también una opinión que tú puedes cambiar. El hecho de que algo no te guste no significa que no lo puedas hacer con amor. El amor siempre está en tu corazón, en tu mente, tú lo puedes elegir, tú puedes elegir amar lo que haces. Entonces, preocuparte no te va a llevar a nada, tensionarte tampoco. Lo único que en este momento, en este mundo podemos hacer son actos, actos que representen y expresen totalmente nuestro amor por nosotros mismos y nuestro amor por la vida. Hay muchos eventos que pueden ser quizá aleatorios o parezcan aleatorios, parezcan que tú no los pediste. Aún así, tu vida y todo lo que estás experimentando es responsabilidad tuya. No por los hechos, sino por las interpretaciones que haces. Cualquier cosa que tengas que hacer, la puedes hacer con la interpretación que tú elijas. Con una interpretación de tensión y preocupación o con una interpretación de amor, de beneficio a los demás. Quizá tu actividad solamente signifique tu presencia durante tres minutos, durante cinco minutos. No importa. Importa que la hagas. Importa que la expreses. Importa que te des la oportunidad de vivir en esa maravillosa responsabilidad de saber que todo lo que estás haciendo lo haces porque de antemano lo escogiste. Quizá no te acuerdas de ese contrato que hiciste para realizar tal o cual cosa, pero tú lo hiciste. El hecho que no lo recuerdes no te exime de la responsabilidad de hacerlo. Así que puedes entenderlo de esta manera. Todo lo que te sucede en la vida, absolutamente todo, es algo que tú elegiste a un nivel muy subconsciente que no puede ser algo que te bloquee para cumplir con tu responsabilidad. Es más fácil que veas esta vida como algo que tú escogiste en todos los aspectos. Y de esa manera lo que harás es hacer cada cosa que te toca ya sin tensión, ya sin enojo, ya sin preocupación, ya sin pensar que hay injusticias. Nadie te está haciendo nada. Todo lo que tengas que hacer, hazlo. Hazlo, termina tu trabajo, duerme por las noches sin la preocupación de aquellas cosas que dejaste pendientes hoy. Trata de hacer todo lo que tengas que hacer en este momento. Y entonces sí podrás comenzar a experimentar un cambio mental totalmente distinto a la manera de percibir la vida. Este cambio te va a llevar a que dejes de preocuparte porque la preocupación es mental. Nunca tiene que ver con otra cosa más que la mente. Estás entrenando a la mente para poder ver las cosas de otra manera y que no te afecte las preocupaciones. Porque las preocupaciones al ser mentales las puedes tú tratar como pensamientos y los pensamientos los puedes usar o no usar. Ya no uses pensamientos de preocupación, usa pensamientos de amor, de libertad, de unión, de colaboración, de integridad, de honestidad. Y de esa manera terminarás el día sin estar agotado. Hoy termino mi día laboral y esto es lo que miro. Te comparto hoy. Te termino mi jornada laboral. Te comparto lo que veo. Te comparto el estado de mi mente. Paz. Y al igual que tú, yo también elijo de nuevo. Y elijo hacer todo lo que tenga que hacer con amor. Yo soy Moos y te agradezco mucho que me hayas acompañado en estas reflexiones de movimiento. Te espero próximamente. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo estos videos. Hasta la próxima.